Sin rumbo fijo, los inversores han pasado la sesión bursátil entre el verde y el rojo, sin encontrar un viento claro que los impulsase en una dirección u otra. El IBEX 35 ha cerrado con una caída de dos décimas. La prima de riesgo está situada en el entorno de los 62 puntos. Banco Sabadell ha invertido 100.000 euros en la biotecnológica Gate to Brain, una de las startups premiadas en la tercera edición del programa The Startup Health. Esta empresa barcelonesa ha desarrollado una tecnología innovadora para transportar fármacos al cerebro. El Corte Inglés va a crear una filial independiente dedicada a la logística para competir con Amazon o ofrecerá su infraestructura a terceros y pretende triplicar su volumen de negocio hasta llegar a los 1.200 millones de euros. Euribor continúa su escalada, o en este sentido la desescalada, el ir ahondando en las tasas negativas, porque no hay visos de un cambio de política monetaria a corto plazo. Al revés, se esperan tipos bajos, al menos por los próximos dos años, y el propio Banco Central te lo dice, hasta que la recuperación económica y los niveles de precios vuelvan a la senda. Nissan ofrece licencias gratuitas de sus sensores de imagen térmica para que se pueda luchar contra el COVID-19. Esto permitirá crear dispositivos de medición de temperaturas sin contacto a un precio más barato. Endesa ha cerrado dos acuerdos de financiación con el Banco Santander y BBVA con criterios de sostenibilidad. Se trata de dos líneas de conforming, de anticipo de facturas a proveedores, por valor de 329 millones de euros. de la pandemia. CC por Antarctica Films Argentina